Ya no quiero que me hables ni hablarte Solo quiero olvidar tu recuerdo En mi pecho dejaste una herida Ya no siento ni agravio ni celo Ahora vuelves buscando cariño Regresaste cansada y vencida No te olvides que fuiste culpable Que el destino cambiara tu vida Tú pensabas que yo iba a sufrir Porque tú te alejabas de mí Al contrario me puse a reír Ni siquiera me acuerdo de ti Sigue, sigue la senda que llevas Y que siempre te sobreinquerere Y que a mí no me falte el dinero Pa' pasearme con otras mujeres Me despido mujer traicionera Ya no quiero saber de tu vida Ya tu amor lo olvidé para siempre No me importa verte arrepentida